Bienvenidos a la asignatura contabilidad de instituciones financieras es un curso electivo de especialidad de la escuela académico profesional de contabilidad que desarrolla en un nivel o grado la competencia contabilidad financiera y presupuestal su relevancia reside en comprender la contabilidad de las instituciones financieras y sus entes supervisores al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de ejecutar la contabilidad aplicada al sector de empresas financieras aplicando correctamente los dispositivos legales tributarios y contables vigentes y la terminología correspondiente para una correcta toma de decisiones en empresas del sector productivo te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes una vez más bienvenidos